El caballo Pícaro, retirado a Noverco, el número 12, entró. Segundos apenas, el juez esperando el momento oportuno para ordenar la salida de esta prueba. Segunda válida para el juego de 5 y 6, quinta en el orden del programa. Arrancan, largada sumamente pareja, Ponchi Jet por la parte central, Big Will por fuera van a pelear, la delantera domina a Ponchi Jet. En el segundo, Big Will, en el tercero viene avanzando Pícaro, en el cuarto lugar ataca por la parte exterior Rajatabla. Seguidamente viene avanzando Corrado Josh, e enseguida trata de meterse ejecutor por la parte central de la cancha. Detrás está avanzando el caballo impecable por el centro con The Change y también el caballo Sprynes. En los últimos puestos se están quedando el ejemplar Joyful Ray por la parte interior de la cancha. Big Will está dominando la situación, ataca el 10, Rajatabla por la parte exterior. Cuando giran la última curva e ingresan ya a la recta final Rajatabla por la parte exterior y Ponchi Jet por dentro. Pasan a pelear la delantera, Ponchi Jet por dentro Rajatabla por la parte central. Big Will corre entre los dos, viene avanzando Colorado Jet para el cuarto lugar. Domina Ponchi Jet, la segunda válida para el juego de 5 y 6. Y se escapa Ponchi Jet número 5, el caballo Ponchi Jet ganando la segunda válida. No puede perder Ponchi Jet, ganó Ponchi Jet número 5. Para el segundo se metió Sprynes. En el tercero Joyful Ray con el caballo Rajatabla. Colorado Josh detrás impecable. Posteriormente los ejemplares ejecutor, el caballo Pícaro de Change y Fars Holly en el último lugar.